Música Tiene la mujer más linda, tina, 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 tina Que tiene los ojos verdes, tina, 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 tina Bella dulce como miel, tina, 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 tina De la cabeza a los pies, tina, 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 tina Anda Tiene la mujer más linda, tina, 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 tina Que tiene los ojos verdes, tina, 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 tina Bella dulce como miel, tina, 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 tina De la cabeza a los pies, tina, 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 tina Vaya Uepa, hey Vaya 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 Vaya